Pobre niña rica, se siente más sola que un ambrado en el mar Pobre niña rica, en su jaula de oro la vida es tan amarga Se bebe Y todas las palabras de pudo Pobre niña rica, en su jaula de oro la vida es tan amarga Si tú quieres bailar, si tú quieres pasión, el premio mayor Si tú quieres salud, si tú quieres calor, el premio mayor Todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo serás Si tú quieres prepararás, el rumbo cada quien tendrá Lasas de amor atando nuestros sentimientos De tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Soy María, María la del barrio Que de mi corazón sea dueño, todas mis ilusiones se llevo Soy María, María la del barrio Que se regrese a mí, me pido a Dios, porque yo me pierdo sin su amor Soy María Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma cuando te veo Nadie, nadie, nadie me tendrá Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma cuando te veo Nadie, nadie me tendrá Cómo me tienes, cómo me quieres Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma como el deseo Cuerpo y alma como el deseo